¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, nuevo evento con cartas muy interesantes, entre ellos este Mkitarian. Vamos a analizarlo y vamos a probarlo, pero antes, nuestro patrocinador. Si estás buscando una página de monedas realmente confiable y rápida, U7Buy es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar, usar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7Buy, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. Vamos a analizarlo rápidamente y vamos a ver si es que vale la pena. 1,77m de altura, medio y medio en sus índices de trabajo, derecho el 5 de movimientos hábiles y 5 de pierna mala, lo cual lo convierte junto con esos atributos que ya vamos a revisar en una carta meta. Rasgos, tiene con estilo y tiro colocado, muy buenos rasgos. Y si analizamos sus atributos, vamos a ponerle un estilo de química cazador, porque lo vamos a usar primero como delantero, lo podemos usar como MCO y también por bandas. El ritmo de 90 ya está bastante bien. Con cazador la aceleración se eleva a 99 y el sprint a 99. Con respecto a los tiros, el posicionamiento de 93 está bastante bien, se eleva a 98. Remate de 89 que se eleva a 99. Fuerza de tiro de 93 pasa a 98. Tiros largos de 86, boleas a 99 y penales a 90. Con respecto a los pases, tiene una muy buena visión de 93 y un pase corto de 92 combinado con un efecto de 90. Tiene estadísticas suficientemente buenas para jugar de MCO tranquilamente y va a ser un MCO muy top. Si analizamos el regate, tiene una muy buena agilidad de 92, balance 91, todo por encima de los 90. De locos. Yo creo que con esa estatura, metro 77, se va a sentir bastante ágil. Defensa no nos importa mucho esto. Y con respecto al físico, tiene una energía de 95 la cual está muy bien. Falla un poco en el tema físico, pero no está del todo mal. Así que vamos a probarlo unos partidos in-game. Yo creo que nos va a sorprender definitivamente. Así que sin más dilación, vamos allá. Bien ahí, en Kitarian. Qué bien le hicimos ahí. Uy, generamos el espacio. Oye, muy buen regate. Qué lástima que eso no terminara en una jugada peligrosa. Uy, qué bien en Kitarian. Amagamos y definimos. Oye, qué buen regate. Qué buen regate ahí. Lástima, eh. Las 5 de skill siempre importante. Lástima la definición al palo. ¡Pum! Buen posicionamiento ahí. Perfecto control de balón de M. Kitarian que solo tiene que definir con la zurda. 5 de pierna mala. Buena definición ahí. Vamos en Kitarian. Genera el espacio. Ya que nos diste el espacio, no fue tan buen longshot ese. Vale, aguanta ahí. Perfecto ahí. Miren esa agilidad, eh. Uy, qué lástima que eso no haya terminado en gol. Pero ahí, muy buena demostración de su regate. Excelente regate este M. Kitarian. Uy, ya tenía el espacio ahí. Qué buen regate tiene, eh. Tiene muy buen regate. Ahí lo pudimos ver. Qué buen regate tiene, eh. Miren, miren ahí. Muy difícil pararlo. Qué golazo. Tiene muy buen regate. Dejó parado al arquero. Ojo. ¿Vieron ahí la agilidad? Lo rápido que se mueve. El body type también ayuda mucho a ese regate. Y la definición, obviamente, con derecha y con zurda es muy buena. Golazo y de M. Kitarian. Ah, no vas a fallar desde ahí, ¿no? Oye, deja parado al portero. Vale. Muy bien. Buen posicionamiento del control de balón. Me encanta este Kitarian, eh. Lo deja siempre pegadito al pie. Y definición, desde ahí también es muy difícil que falle. Gol fácil. Uy, anda. ¿Aguanta? Qué bien lo aguantó. Qué lástima. Y la chica lo aguantó bien, ¿no? Pensaba que iba a perder más fácil en defensa. O en fuerza, perdón. Ahora, sí se siente débil, ojo, ¿ah? Se siente débil este Kitarian. Uy, miren cómo lo vi ahí. Lo vi perfecto. Y define. Ay, Dios mío. Y en demasiado la barra. Es que no esperé que haga ese segundo control. Esperé que defina en primera. Pero lástima. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, en Kitarian. Ahora sí, no. Uy, ubicó bien a su defensor ahí de rival, ¿eh? Vamos. Qué bien. Qué buen gol ahí. Perfecto. Buen posicionamiento. La velocidad definitivamente no llega a ese nivel top. Pero es muy buena. Es muy buena la velocidad. Buen desmarque también. Y ya. La definición desde ahí con ese regate. Ahí pudimos ver cómo nos llevamos fácil al portero. Gran pase. Vamos a retroceder porque la tenemos complicada ahí. Ay, qué buen regate tiene el desgraciado, ¿eh? Colazo. Ay, Dios mío. No definimos tan bien. Cruzala. Nah, qué buen remate ahí. Qué buen gola. Muy bien el desmarque. Control de balón. Aceleración. Y definición. Con zurda. Ojo. Cruzada. Muy buen gol. Uh, golazo. Canté. Salte de ahí. Si se le salía, Canté. Ya era golazo en Piquitariane. Bien. Vimos ahí de nuevo la agilidad. Las cinco skills. Y bien ahí como casi le sale un golazo. Creo que obviamente si no entraba Canté era gol de Piquitariane. Se lo robó. Muy buen pase ahí a Verde, ¿eh? Buen posicionamiento. Control. Giramos y definimos. Muy buen posicionamiento. Comenzamos con ese muy buen pase para Verde que se anticipó y ganó muy bien la oposición. Después le devolvimos el balón como se desmarcó. Perfecto por el medio. Y el regate de la agilidad para girar y definir con cinco de pierna más la primer palo. Golazo. Cáncela ahí. Skills. Nah, es que buenísimo, ¿eh? Vieron ahí las cinco skills. La aceleración también es muy top. Y una vez que está en buena posición casi todo va para adentro. Tiene muy buena compostura también. Es muy buena esta carta, ¿eh? Es muy bueno este Piquitariane como hemos podido ver en estos clips. Uy, ya lo vimos, ¿eh? ¡Pum! Buen posicionamiento de nuevo. Buen desmarque. Perfecto. Tiro en primera. Otro golazo en Piquitariane. Lo forcé mucho ahí, ¿eh? Y valió la pena. Es muy bueno, ¿eh? Muy buen regate. Hace muy bien las skills. Tiene muy buena aceleración, velocidad en general. Y sobre todo, buen tiro. Muy bien, ahora sí, conclusiones de este Piquitaria. ¿Me parece una carta meta? Claro que es una carta meta. Me sorprendió. Tampoco es que me haya sorprendido. Sin embargo, cumplió con mis expectativas. Es una muy buena carta. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, con respecto a su ritmo, le voy a dar un solido 9.2. Se siente una muy buena aceleración y sprint. Ahora, no llega a un nivel top. Como por ejemplo, un Daka, un Mbappé, un Origino. No llega a ese nivel. Pero sigue siendo muy buena. Su velocidad es por eso que le voy a dar un 9.2. Con respecto al tiro, tiene muy buen posicionamiento. Con derecha y con zurda le pega excelente. Como hemos podido ver en los clips. Los remates se sienten, sin lugar a dudas, por encima de los 90. Y la fuerza de tiro ayuda un montón a que defina al primer palo. Tanto con derecha como con zurda lo hace muy bien. Los tiros largos probé un par. No me terminaron de convencer. No es tan consistente en este atributo. Con respecto a las voleas, le metimos un centro. Y le pegó perfecto con su pierna mala de volea. Muy bien. Y los penales están muy bien 90. Aunque no probamos mucho de esto. Con respecto a los pases. Tiene muy buena visión de 93. Pase corto 92 y efecto 90. Que es lo que más nos importa. Y si se siente in-game. Se asocia muy bien con los mediocampistas y delanteros. Su pase en general me gustó. Así que le voy a dar un 9.2. Con respecto al regate. Tiene muy buena agilidad. Incluso se siente por encima de los 92. Con ese body type que tiene. Se siente muy ágil. Como hemos podido ver en los clips. Goles solo girando. Solo girando. Y ojo con los regates de 92. O las skills de 92. Las hace muy bien. La croqueta, el amago de tiro. Una vez que los hace ya es muy difícil pararlo. El flick to flick también lo hace muy bien. Tiene buenas reacciones. Buen balance y muy buena compostura. Se nota. Y como se siente un poquito más ágil. Le voy a dar una calificación de 9.4. Defensa no nos importa esto. Y con respecto al físico. Hay que decir que no se siente tan fuerte. Es más. Lo siento un poco débil. Uno que otro defensor aguantó este Mkitarian. Sin embargo tiene muy buena fuerza. Y esto se aprovecha. O muy buena energía. Perdón. Y esto se aprovecha en las segundas partes. Es por eso que le voy a dar un 7.5 en global. Con respecto al físico. Pero si falla un poco en este tema. Fuerza. Rendimiento en global es un 9.4. Es una carta muy buena. Como MC o como delantero. Hasta por bandas. Si diría que le falta un poco de velocidad. Tal vez por bandas. Pero sigue siendo bastante utilizable. Por las monedas. 228.000 monedas en Playstation. 230.000 en Xbox. Es un precio bastante asequible. Pero no es una liga muy utilizada la serie. Y la nacionalidad. Ojo. Es muy difícil darle un buen link. Al menos. O a menos que te hagas ese Abraham. Que está en objetivos. Que le da un link verde. O tengas un icono. O cartas de la serie. Lo rodees con un equipo de la serie. Es por eso que le voy a dar un 8.5. Con respecto a las monedas. Pero en general. Es una carta que si entra de título. En tu plantilla. Si lo recomiendo. Y bueno. Eso es todo con esta review. No olvides dar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Siempre subimos este tipo de revisiones. Hemos abierto. O hemos hecho un pack opening más temprano. Te lo voy a dejar por acá. Con las cartas del nuevo evento. Nos salieron varias. Y mañana estaré en directo en Twitch. Como el Cesar One. Analizando el nuevo contenido. Si hay sobres. Si hacemos pack opening. Si hay un jugador. Hacemos una review. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos. No olviden que más tarde también se viene la foto review. Se quitarían en Instagram. Estoy como el Cesar One por ahí. Nos vemos. Adiós.